Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿esos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2 se pueden todos? Sí, porque terminan en cifra par. Así que entre 2, 60 entre 2 es 30, 90 entre 2 es 45, 72 entre 2 es 36. Listo, ahora ya no todos se pueden entre 2. Ahora entre 3, entre 3 sí, ¿verdad? 30 entre 3 es 10, 45 entre 3 es 15, 36 entre 3 es 12. Ahora ya no todos se pueden entre 3, entonces ya no, porque el 10 no se podía entre 3. Ahora entre 5, por ejemplo, 12 no se puede entre 5, tampoco entre 7 ni entre 11. Hasta ahí nomás se prueba, porque se prueba solo hasta el menor de los que quedaron aquí al final, o sea, hasta 10. Y como ya probamos hasta 11 y no funcionó, queda ahí. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá. 2 por 3, 6. Listo. 3. 3. 6.